Tiene mi son De una manera sin par Tiene mi son Un campo león De una manera sin par Cuando me pongo a bailar Todos dicen a la vez Que es ruñidera, mamá Que es ruñidera Que es ruñidera, mamá Que es ruñidera Rúñeme, mamá No seas tan mala Rúñeme, mamá Que es ruñidera Rúñeme, mamá Pa' que no baile Rúñeme, mamá Si no se queda Viene mi son Un campo león Un campo león De una manera sin par Y que me hizo Un campo león De una manera sin par Cuando me pongo a bailar Cuando me pongo a bailar Todos dicen a la vez Que es ruñidera Que es ruñidera Que es ruñidera, mamá Que es ruñidera Que es ruñidera, no se laience Yo me pongo a bailar Cargauen my son Está ruñidera Enrica va, yo quiero bailar, yo quiero vacilar Hey mamá, mamacita, rico va, rico va Con el sabor de gancho, que viene arrollando Roñidera 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 No se está malo, Roñidera 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 Me pone a nozar Roñidera Vamos a abarachar Roñidera Cosita buena Con sal ahora sí Qué rica va Roñidera Con el sabor de gancho, que viene arrollando Yo llame mamá Mamacita DRADALA DIMELO ¡Hey!